Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina, gracias por estar aquí conmigo un día más y si eres nuevo o nueva por aquí, yo te invito a que te suscribas por ahí abajito en el botón rojo y me regales un me gusta porque yo sé que mi contenido te va a encantar bueno, hoy me los traje para las tiendas de uno porque hace rato estaba pendiente de cuando iban a traer la navidad esta tienda y ya por fin llegó trajeron poquitas cosas, poquitos surtidos, pero el que trajeron la verdad a mí me gustó y también me parecieron muy buenos los precios así que te voy a estar mostrando uno por uno y también te voy a estar haciendo unas demostraciones de algunos de los muñecos que trajeron para que tú tengas una idea de cómo son y sus precios así que si quieres saber todo esto, quédate hasta el final del video y por supuesto no te olvides de suscribirte buen precio, llegaron las cositas aquí en D1, les cuento empezamos por estos limpiones ahí les voy a estar dejando los precios uno totalmente gris y el otro blanco con gris están estos limpiones igualitos pero rojos con este hirito bien bonito están estos individuales por unidad chicas a $3,200 pesos por unidad los individuales hay plateados este color como bronce y bueno aquí nada más encontré estos pero también creo que hay dorados miren estos muñequitos que bonito los muñequitos están $27,000 pesos los muñequitos miren que bonito estos tienen luz y cantan ya les voy a mostrar miren que bonito los voy a estar mostrando este es como rojo con verde no sé si lo logran ver ahí están a $20,000 por acá vi estos floreros miren que bonitos chicas miren que bonito este florero a $8,500 pesos este es como color doradito mira que bonito y este es como gris como un gris azulado muy bonito a ver por no cantar mira que lindo ahí se le prendió solo la luz no tienes que hundir aquí para que cante no allá ah no se mueve solamente luz y canta miren que bonito está hermoso es como una lamparita está este gris y está este blanco con la bufandita roja está lindo qué bonito a $27,000 pesos es con batería con luz con pila miren con pilito miren el rojito cómo se ve bonito miren que hermoso son totalmente diferentes miren este es como con sus cuernitos este no tiene este es como un material muy diferente a este bueno ahí miren a ustedes cuál les gusta más a mí me gusta más este miren el cascano es qué hermoso es de madera es de madera $20,000 pesos pero está lindo me encantó mírenme los detallitos está súper lindo chicas miren tiene como piedritas yo no sé si se logra ver ahí esto es como sí está lindo a $20,000 pesos ahí amarillitos rojos y verdes y por acá está este esto es como un pin unas cubas de pino a $6,500 están grandecitas también y vienen con sus vallitas rojas y con una pinita aquí acá está $6,500 entonces este set de adornos miren qué bonito este está a $5,000 pesos los dos está muy bonito viene en rojo viene rojo y viene solamente rojo y plateado qué bonito miren las velas la blanca casi no se ve que es un arbolito no sé pero la gris está súper linda a $18 están muy bonitas las cosas aquí a mí me gustaron están bien bonitas esa muy bonita es la última que me hay dorada para llevarme una aquí está el muñequito los floreros como les dije también están a súper buen precio $8,500 y están grandecitos los mostré en otro lado y esos vasos de acero inoxidable si no han llegado otro día fui a una tienda de D1 diferente a la primera que te mostré y estuve viendo otro tipo de mercancía otro tipo de sortido y entre esas están estas toallitas que estuve viendo el año pasado también cuestan $8,000 pesos las dos y me parecieron también muy bonitas a buen precio este también lo estuve a punto de comprar el año pasado es un set de moldes en silicona muy bonito esto está a $27,000 pesos viene como el molde la espátula y unos moldes para hacer galletitas están estos caminos de mesa algunas de pronto ya lo recordarán del año pasado están a $18,000 pesos estos muñequitos también son de esos que tienen una ventosa para pegarlos en el vidrio en los vidrios en las ventanas está ese muñequito de nieve azul y blanco y este reno también estos ornamentos en maderita que son como unos caballitos vienen $12 por $7,000 pesos me gustaron bastante estas copas chicas no sé ustedes qué opinan son unas copas de acrílico vienen así dos unidades así como en ese color gris ahumado están esas pulseras fluorescentes que ya te las voy a mostrar a $2,000 pesos están estas panderetas que también estuve viendo el año pasado y estas son las pulseras con ese efecto fluorescente bueno chicas prácticamente les mostré todo 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 lo que hay de navidad en las tiendas de uno para que se hagan una idea para que cuando vayan a salir ustedes a comprar pues ya sepan qué es lo que quieren cuánto vale y cómo funciona mil gracias por ver mi video hasta aquí gracias por suscribirte gracias por dejarme un me gusta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales en instagram estoy como lina hbloss así como se llama mi canal y en facebook estoy como lina hernández chao mi chica las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima